Un compromiso de vida, decisiones vitales, nosotros te informamos y tú decides, la experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida, nosotros te informamos y tú decides, decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Decisiones Vitales. Como todos los martes a 9 de la tarde, estamos aquí con ustedes para compartirles temas muy interesantes sobre la prevención de suicidio y salud mental. Recuerden que tenemos un correo que es info arroba suicidología punto com punto MX para responder a todas sus preguntas e inquietudes e inclusive si tienen alguna sugerencia de un tema que deseen les compartamos aquí en Decisiones Vitales. También hay un teléfono el 55 46 31 33 07 en la Ciudad de México, donde podemos atenderles personalmente. Este programa es especialmente importante, sobre todo porque va a compartirles mucha información que poca gente sabe y es el incremento de suicidios en enero. Enero es un mes difícil, muchas veces lo nombramos como la cuesta de enero, lo difícil que es empezar el año con las condiciones a veces adversas. Sin embargo, tenemos que identificar ese tipo de situaciones o condiciones para prevenirlas y sobre todo para evitarlas. Hola María Le. Hola Alejandro, pues bienvenidos a todos los disponibles al podcast de suicidología, donde nos conectamos para hablar sobre la importancia de la prevención del suicidio. Soy María Le Buenfil, psicoterapeuta y estoy muy emocionada de tenerlos con nosotros en este nuevo episodio. Y como siempre nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como suicidología. Hoy hablaremos de un tema muy importante, lo titulamos incremento de suicidios en enero y nuestro invitado nos compartirá el panorama actual de este fenómeno, Alejandro. Así es, María Le, pues ya sabemos que el INEGI nos informa exactamente de estadísticas sobre suicidio y enero es un mes a la alza. Pero también lo vemos en la consulta privada, donde muchas personas nos están compartiendo, exactamente muchos colegas, que pues acuden a consulta más personas por esta situación de intentos de suicidio o suicidio consumado. Para ello, el psicólogo Luis Fernando Carvajal. Hola Luis, qué gusto tenerte. Igualmente, un gusto poder estar con ustedes y compartir este tema tan interesante. Luis tiene un enorme currículum. Yo solo deseo resaltar algunos puntos sobresalientes sobre su trayectoria académica. Es psicólogo por la Universidad de Sonora. También tiene el doctorado honoris causa por el claustro doctoral. Pero fíjense, es jefe de servicio de psicología del Hospital General de Especialistas del Estado de Sonora. Por ello, es importante que nos comparta exactamente si al hospital llegan más personas con estas situaciones de intentos de suicidio, porque pues enero seguramente es un mes donde pues la consulta se va a incrementar. Cuéntanos. Creo que mucho de lo que sucede cuando llega el mes de enero tiene que ver con un cúmulo de lo que sucedió un año antes. Generalmente queremos ver el fenómeno en el momento en el que está ocurriendo y creo que cuando hablamos de los intentos de suicidio o de los suicidios consumados, también tenemos que ver en retrospectiva lo que ha sucedido, ¿no? Efectivamente durante los meses de diciembre generalmente vemos que se incrementa una consulta en temas de intento, pero vemos que es mucho más definido el tema de suicidio en el mes de enero, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que va sucediendo a través del año. Creo que es importante rescatar en primer lugar que en el tema de la depresión, muy asociado al tema de suicidio, se nos olvida que nosotros tenemos una pandemia oculta desde hace muchos años en ese tema, ¿no? Es decir, cuando hablamos del tema COVID, pero por mucho rebasamos la cifra en cuestiones de personas diagnosticadas con ansiedad y con depresión, que estamos hablando de cerca de doscientas ochenta millones de personas, según la OMS, y eso es una pandemia muy, muy, muy real, pero que de la cual no se habla, de la cual no se habla en la salud mental, y pareciera que solamente vemos el fenómeno como que emerge, pero no vemos todo lo que hay detrás, y que bueno, que tenemos una gran cantidad de personas que transitan por los hospitales, algo que yo digo, durante todo un año, con un sinfín de diagnósticos, que de repente no hay lógica, no se encuentra una lógica por qué las personas están teniendo tanto padecimiento, incluso que los medicamentos no funcionan, que lo de un especialista, lo de otro, 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 nos llega un expediente de este tamaño, y resulta que no se indagó mucho más allá de lo que estaban pasando las personas, ¿no? Es decir, que traen muertes trágicas, que traen múltiples muertes, que traen un tema de ansiedad, que traen un tema de depresión, y pareciera que es lo último que se pregunta, si es que acaso se pregunta, ¿no? Entonces, todo este pasaje que se da en este tema, fíjate que hay un dato interesante, hace poco leía en un libro que después te comparto la bibliografía, que en México tardamos aproximadamente veinticinco años en diagnosticar a una persona con ansiedad o depresión. Veinticinco años. Eso me parece sumamente alarmante, impactante, porque son veinticinco años en los que una persona ya transitó por todas las clínicas, hospitales, consultorios, subespecialistas, y no hubo un tratamiento que pudiera ayudarles, porque efectivamente el medicamento o el tratamiento no estaba enfocado al padecimiento. Entonces, esto genera una tremenda desesperanza, sobre todo para las personas que están viviendo un dolor. Las personas que tienen un dolor crónico, o las personas que están en un padecimiento que les lleva a un dolor, aunque no sea tan intenso, pero el dolor constante físico está muy asociado a la depresión. Y pareciera que solamente es el dolor, y que con un analgésico, pues va a desaparecer. Pero cuando el dolor se vuelve incapacitante, físicamente, ya no solo mentalmente, físicamente, cuando yo ya no puedo hacer lo que antes hacía, bajarme de un carro, subir una escalera, llegar a mi recámara, poder asearme, entonces las personas comienzan a deprimirse y entrar en después a una desesperanza, a no esperar absolutamente porque el sentimiento de minusvalía es muy fuerte. Entonces pareciera que todos estos datos, el dolor, esta psicología, este dolor psicológico, del que no lo vemos malo, vemos las manifestaciones físicas, ¿no? No se pregunta, no nos damos ese tiempo a veces para preguntar al paciente qué más está pasando, además de toda esta sintomatología, ¿no? Fíjate que esto que nos compartes del famoso expediente grande, a mí también me tocó vivirlo cuando trabajaba yo en un hospital, dice yo, a este paciente no le encuentra, ¿no? Porque exactamente, pues, normalmente cuando se inicia la valoración, la hace el médico general, que poco sabe sobre suicidio o no detecta, como bien nos compartes, estas situaciones emocionales que está encargando, y que, por supuesto, se sumaron durante todo el año, y en enero, cuando ya no hay fiestas, cuando ya no hay regalos, cuando ya no hay ese bombardeo amoroso, ese entorno de festivo, pues viene la realidad. Aquí, desde tu experiencia como psicólogo, el paciente en enero está más desesperanzado, más, como ve, el año cuesta arriba, no sé si es más complicado este paciente que consulta en un inicio de año, donde, pues, idealmente, pues, hay ideas, objetivos, metas, y, pues, es un año nuevo, debe haber como más ilusión, y no es así en todos, ¿no? No, definitivamente no, y creo que esto tiene que ver con dos elementos muy, muy fuertes. Entonces, primero, ahorita que comentabas un poco sobre lo que sucede cuando ya no hay fiesta, recordemos que casi por un mes vivimos un momento de irrealidad, es decir, la vida pareciera que es fiesta por treinta y un días, en donde hay regalos, sorpresas, en donde hay una distracción del pesar, aunque es una época llena de nostalgia, pero generalmente estas defensas que entran para desfigurar toda esta realidad que es tan intolerable a veces para algunas personas por lo que están viviendo, pues, se apaga, el problema es que se apaga de repente, el día primero de enero, la situación cambió y entro a una realidad de la cual yo no quería darme cuenta y no podía asumirla. Entonces, hay que recordar que además durante todo este tiempo se va generando una tremenda frustración. Toda esta frustración que me genera el no poder ir resolviendo cada uno de los pendientes que tengo, porque a lo mejor no sé cómo hacerlo, porque mis recursos no me alcanzan para enfrentar esto que yo requiero, porque mi red de apoyo social es nula o verdaderamente de muy mala calidad. Y durante todo este tiempo en el que se genera tanta frustración, bueno, recordemos que la frustración es el introyecto del enojo, ¿no? Y que el enojo fortalece la conducta suicida. Entonces, cuando llega este golpe de realidad que yo le llamo el día uno o dos de enero, en el que tienes que darte cuenta de que la vida sigue y entonces las luces se apagan, yo no sé si voy a tener los recursos suficientes para poder afrontar todo lo que me va a demandar un año, todo lo que va a conllevar un año, porque además si yo estoy en una depresión, no sé si tengo la energía para poder hacerlo. Entonces se van juntando varios aspectos que tienen que ver con el enojo, una parte de esta frustración que se ha generado, por otro lado tiene que ver con mis recursos, pero además yo no sé si tengo esa energía, porque estoy cansado. Y entonces el tener que afrontar los dilemas de la vida de manera cotidiana genera más frustración. Y entonces es como cuando le decimos a la persona suicida, ve la vida qué bonita es, no, o sea, no puede verla. Y le genera mayor frustración que le digas que la vida es bonita, porque él sabe que puede ser bonita, pero no la puede ver así. Y le genera más frustración. Entonces son varios elementos que se reúnen y que son condicionantes de una conducta suicida. Tenemos enojo, tenemos depresión, tenemos una carencia a veces de recursos. A lo mejor sí hay recursos, pero no se ha dado la posibilidad de revisarlos porque no se ha ido un proceso terapéutico. Entonces se va creando una serie de múltiples factores. Yo les digo un juego de variables que convergen para que se presente este hecho. Das puntos claves exactamente desde el enojo, de la frustración. Yo pensaba también que es probable que efectivamente la gente ya traiga desde el año anterior muchas cosas, incluyendo pues ansiedad, depresión. Me da la impresión de que en diciembre muchas depresiones se disfrazan pues porque hay amor, alegría, regalos, comida, etcétera. Entonces pareciera ser como que la gente me dio la libra. Pero en enero viene la realidad y enfrentarnos con lo que hay que hacer y ya no está esta situación anterior de felicidad y de armonía aparente y la gente tiene que enfrentarse con este enojo, frustración y desesperanza. Ahora me parece que estoy totalmente de acuerdo. A veces el afecto que se vende en estas fechas no es suficiente. No es suficiente porque no todo es genuino. Es decir, mucho tiene que ver con compromiso. Porque no siempre se está con las personas queridas, no siempre se está con los vínculos verdaderamente significativos y no siempre podemos estar con las personas que queremos, ¿no? Recordemos que el ser humano es un ser de contacto, no solamente es un ser social, es un ser que necesita contactar, que está en relación, pero en una relación auténtica, en una relación sana, en una relación que permite el crecimiento del otro. Pero si a eso le sumamos que las personas han hecho un recuento de todo lo que ha pasado en el año, es pesado. Fíjate que hay algo interesante que también quiero comentarte. Antes de la pandemia de COVID se estimaba que una de cada 20 personas en el mundo estaba afectada con depresión. Después de COVID se comenzó a identificar que de cuatro personas al menos una tenía depresión en el mundo. Entonces, y no nomás eso, uno de cada tres supervivientes de COVID. Entonces, ¿esto qué nos lleva a decir? Que también el momento que nosotros vivimos ha redimensionado esta situación. O sea, si ya teníamos un tema pendiente con una pandemia oculta, esto viene a significar más sumando los factores económicos, sociales, de inseguridad que tenemos, y sobre todo la exposición que tenemos a las múltiples violencias. Entonces, obviamente, esto genera muchas condiciones sociales que derivan en algo personal también aunado y que potencializan a todas estas personas a que en algún momento puedan decir, no voy a poder con lo que viene para este año. Es ya renunciar antes de entrar exactamente a ese enfrentamiento, ¿no? Y ese no voy a poder lo escuché en una paciente hace algunos años que en Navidad, fíjense, Mariale y Luis, pues había metido tarjetazo. Es decir, había comprado regalos, paseos, decoraciones, etcétera. En una fase maníaca de la depresión se le ocurrió gastar de más. Y en enero llega y me dice eso, que intentó quitarse la vida porque sabía que no iba a poder pagar todas las deudas, ¿no? Entonces, yo lo que le interpreté es que exactamente en la parte de diciembre, pues la fase maníaca hizo que se desbordara sin control y obviamente comprara y pagara más cosas que no podía. Es decir, allí hubo fallas de juicio y de realidad que le llegó en enero, ¿no? Bueno, definitivamente y veamos cómo al inicio de los de un mes como diciembre y cuando comienzan a otorgar los aguinaldos, cómo cambia la atmósfera, ¿no? Cómo sucede, cómo vemos que incrementa el tráfico en las ciudades y vemos las las tiendas muy llenas. Y esto tiene mucho que ver precisamente con este supuesto como bálsamo que llega a partir de un poder adquisitivo para comprar aquello que yo no puedo obtener de otra manera, que yo no puedo obtenerlo y que entonces tengo que materializar ese afecto para poder sentir que estoy recibiendo, pero para también sentir que estoy dando algo. Pero eso realmente no es genuino, ¿no? Y esto es fuerte porque entonces sí hay fallas de juicio. Definitivamente hay fallas de juicio en el momento en el que las personas buscan un sobreendeudamiento para crear una realidad diferente. Es como el último esfuerzo, ¿no? ¿Qué voy a hacer para ver si esta realidad puede ser diferente a lo que yo ya no tolero, a lo que yo ya no soporto, aunque eso implique pagar un precio muy alto y que no sé realmente en qué posibilidades voy a estar de poderlo cubrir, ¿no? Entonces vamos sumando frustración, enojos, el sentir que no se puede, obviamente la depresión, lo que traemos cargando, mencionas exactamente el COVID. Yo recuerdo que la Secretaría de Salud nos compartía que durante la época del COVID se incrementa el 20% el número de suicidios y que veían en los hospitales cada vez más pacientes con este intento o pues ya el suicidio consumado. ¿Se puede entonces de alguna forma predecir que alguien en enero lo pueda llevar a una situación suicida pensando en estos elementos en que esté frustrado, enojado, o traiga una depresión cargando? ¿Serían los elementos con las banderas rojas? Creo que es importante poner atención cuando las personas están teniendo una conducta que está sobrepasando las dimensiones de lo que habitualmente hace, ¿no? Es decir, si vemos que alguien está gastando de una manera impresionante cuando sabemos que no tiene la posibilidad para hacerlo y somos copartícipes de esa situación alimentando este tipo de conductas como familia, como amigos o como compañeros y que vemos que hay una persona que está en esta situación de irritabilidad con una con 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 tremenda frustración que la vemos en nostálgica y que incluso vemos que a veces esa felicidad o aparente felicidad es falsa porque algunos nos detectamos, ¿no? Nos damos cuenta donde decimos pues se ve aparentemente muy feliz pero su rostro, su expresión denota definitivamente algo diferente, ¿no? Y pareciera como que no nos damos cuenta y como que pasamos este tipo de situaciones pero creo que es importante poner atención a esto y creo que también vale mucho la pena acercarnos con las personas y expresarles, ¿no? Que la convivencia o que la parte del trabajo de cercanía, de apoyo el poder saber que las personas en el mes de enero van a seguir contando con una amistad que van a poder contando con un compañerismo que van a poder seguir contando con un ambiente protector en donde están por supuesto que disminuye el riesgo de que una persona en algún momento atente contra su vida, ¿no? El saber que puedo estar en un espacio en donde puedo estar tranquilo sin necesidad de crear una situación mucho más compleja de la que yo vivo y sobre todo fomentar un contacto más con la realidad Mira, siempre cuando hacemos planes en enero las personas, bueno, previo a esto pues ya ves que nos mandan tarjetas, ¿no? con buenos deseos que se agradecen enormemente por supuesto siempre es lindo y siempre va a ser muy bonito recibir un buen deseo de de las personas, ¿no? Y siempre ponemos deseo que este año que entra sea lleno de paz, prosperidad que todos estos anhelos se cumplan pero también tenemos que comprender que el año que llega cuando llegamos enero y estamos empezando el año el año también va a traer sus situaciones complicadas va a traer sus momentos de dulzura pero también va a haber fraguitos no muy dulces va a haber momentos de respuestas pero va a haber otros sin respuesta y va a haber momentos en los cuales vamos a requerir poner un poco más de esfuerzo pero también habrá momentos en los que podamos descansar, ¿no? yo creo que desde ahí a veces nosotros cuando deseamos o expresamos de esta manera es que te deseo, sí, pero también te deseo que te permita tener los recursos, la fortaleza que puedas ir discerniendo que tengas un juicio que te permita tomar decisiones, ¿no? no solamente toda esta parte bonita en la cual pues sabemos que es muy lindo desearlo pero que no, la vida ya nos ha enseñado que no es así, ¿no? que cada día trae consigo un reto diferente y que la vida tiene sus claroscuros, ¿no? Sí, y justo ahorita que mencionas todo esto, Luis creo que es importante prevenir, ¿no? o sea que, no sé qué consejo a lo mejor le darías a alguien que ya pues se siente triste que, ¿no? o sea, ¿cómo hacer justo para prevenir esto? Claro, mira, yo uso mucho una frase que no es mía, pero que alguien dice que es mía pero no lo es que es cuando alguien se siente triste yo siempre digo bienvenida a la tristeza bienvenida hablemos de la tristeza contactemos con la tristeza pongámosle nombre, color, forma, textura llevemos a la persona a no tener miedo de expresar esa tristeza fíjate que hace poco hablaba con un chico en una entrevista que me decía que estaba mal estar mal yo decía, pero ¿por qué? no siempre podemos estar bien en la vida pero me dice, es que sí tenemos que ser no, porque cuando un ser querido se te muere entonces sientes un golpe terrible y no podemos vivir en ese aparente estamos bien siempre, ¿no? entonces yo les decía bienvenida a la tristeza hablemos de la tristeza de cómo se siente démosle la oportunidad a la persona que lo pueda expresar en un ambiente seguro lejos del juicio de la crítica del consejo dime qué necesitas dime qué necesitas que me quede contigo que te acompañe necesitas agua que te lleve a comer que me siente contigo en la banca del parque dime qué necesitas cómo te puedo ayudar ¿no? porque entonces queremos hacer grandes cosas cuando realmente se nos olvida lo que es verdaderamente humano que es estoy para el otro en una situación en la que la vida se le está cayendo y puedo ser a partir de ahí esta parte que le dé esta seguridad este soporte emocional y que obviamente también esté haciendo este blindaje que la persona requiere ¿no? nadie atenta contra su vida cuando se sabe querido y protegido cuando entonces yo vivo desde la tremenda soledad entonces sí me quedo absolutamente dispuesto a lo que pueda ocurrir ¿no? hablemos de las emociones alguien decía gestión de emociones una emoción no se puede gestionar si no se conoce entonces tenemos que validar tenemos que contactar y como cuando están enojados también porque la depresión tiene mucho enojo muy encubierto pero lo tiene ¿no? y también hablemos del enojo y démosle la bienvenida al enojo porque hablar de enojo no significa ir a golpear a las personas significa darme cuenta y validar que es mi derecho estar enojado que puedo estar molesto pero que no tengo permiso para lastimarme ni lastimar a nadie es que este punto es esencial exactamente de el enojo de mucha frustración a veces de una depresión encubierta y yo quiero retomarles el caso de la paciente porque curiosamente en diciembre era la tía feliz ¿no? alegría canto regalos y este bonanzas etcétera pero ¿cuál viene en enero la realidad que exactamente pues antes como lo conocíamos el trastorno maníaco depresivo estaba en la manía en diciembre y viene la depresión en enero hoy se conoce trastorno bipolar que hay varios tipos sin embargo pues mucho ojo con esa gente que aparenta tanta felicidad en diciembre una exageración de las emociones y cuál a lo mejor nada más está en una depresión enmascarada ¿no? sería como un foco rojo en esta expresión del síntoma que estamos viendo realmente y que no es la felicidad ¿no? que aparente que aparentemente se ve creo que es muy importante para las personas que ya tienen un diagnóstico como una depresión como un trastorno bipolar también un trastorno límite de personalidad todos aquellos que sabemos que puede haber la impulsividad un elemento sumamente importante en estos casos la el favorecer y fortalecer la adherencia al tratamiento y si nosotros vemos que las personas que son nuestros familiares amigos y conocidos están cursando por una situación pues es importante acercarnos a ellos de hacerle ver lo importante que son para nosotros y lo importante que 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 el significado que tienen para nuestra vida para favorecer y sobre todo es reforzar su autocuidado porque tenemos que llevar a las personas a que puedan sentirse importantes en el sentido del cuidado que pueden tener ¿no? y eso también es un gran regalo el poder decirle al otro lo importante que es para ti en tu vida y lo importante que es el que pueda seguir aportando a través de su autocuidado el ir a sus procesos terapéuticos cuidar su salud física el hacer todas aquellas actividades que le permitan crecer y fortalecer aquellos recursos para que se instauren se fijen que hay un buen drowning como le llaman en inglés este arraigamiento que permite estar bien sujeto o anclado a la vida para que independientemente de lo que suceda no tenga que derivar en una tragedia un evento que se presente ¿no? y mira que yo trabajo a veces con mis pacientes con las familias cuando les digo pueden expresarle a su ser querido lista importancia de decir sabes que el mejor regalo para mí es que tú sigas yendo a tu proceso terapéutico porque yo sé que estando en tu proceso terapéutico vas a tener mayores recursos o los vas a fortalecer y eso me va a permitir seguir disfrutándote poder tener más experiencias en todo este año y en los meses que vienen y entonces de alguna manera el paciente cobra un sentido y fortalece también esta parte donde es fácil el descuido es fácil el descuido porque estamos muy bombardeados ¿no? por todos lados donde tú voltees ¿no? lo ves pero esos son regalos que fortalecen mucho al espíritu fortalecen mucho al espíritu y hacen precisamente a la persona como firme fuerte ¿no? y con un gran sentido de pertenencia al espacio o al lugar en el que ellos están conviviendo parecía ser que en diciembre es cuando se empiezan a gestar muchas situaciones que se manifiestan ya en enero ¿no? así es efectivamente esto ocurre mucho y lo vemos como el incremento de consultas en el mes de enero es impresionante como diciembre apaga la consulta la gente desaparece en los hospitales nadie se enferma en diciembre salvo de un pequeño resfriado pero todo la gente se enferma a partir de enero ¿no? o nos enfermamos a partir de enero y si tiene mucho que ver con esto que no se trabajó en el resto del año porque entonces yo voy trabajando en el resto del año el poder vivir unas fechas de una manera un poco más sana ¿no? de una manera más medida porque estoy aterrizado en la realidad entonces no tengo que figurar mi realidad en un exceso porque si no me como todo lo que tengo que comer entonces ya no voy a volver a comer en la vida ¿no? es pareciera que hay un ultimátum come todo lo que puedas bebe todo lo que puedas desvelate todo lo que tú puedas porque entonces pues ya no ya no va a haber más ¿no? y recordemos que todos estos excesos que se presentan son formas de anestesianza de la vida también eso es una anestesia que las personas nos damos para no darnos cuenta de muchas realidades que tenemos ¿no? y que obviamente son puntos que hay que ir trabajando sacándolos para trabajarlos en el año como parte yo digo ok el reto es que vámonos mes por mes a trabajar en proceso terapéutico uno de estos puntos que están emergiendo si necesito comer tantísimos tamales entonces un significado hay con ese tamal con ese exceso de tamales que estoy comiendo o con la comida que sea típica de cada región o de cada lugar ¿no? esa parte de anestesiarnos creo que nos permite darnos cuenta de de qué es lo que tenemos que ir trabajando en nuestros procesos compensación que a veces queremos hacer ante lo que ya nos compartías Luis de las frustraciones para la gente de otros países que sepan que aquí en México hay uno un periodo que le conocemos Guadalupe Reyes ¿no? exactamente desde el festejo del 12 de diciembre de este la Virgen María hasta el 6 de enero que pues eso ya hay regalitos vienen los santos reyes etcétera pero son muchos días de fiesta de comida de exceso de desprotección de descuido y volvemos al punto en enero la realidad nos invade Alejandro que yo no sé si este fenómeno ustedes lo logran por allá en la Ciudad de México pero acá en Sonora las posadas empiezan en noviembre porque ya todos los espacios y lugares están reservados entonces hay que empezar desde noviembre para que nos alcance el tiempo ¿no? entonces ¿qué pasa? fíjate cómo el periodo se va ampliando antes era del 12 de diciembre en adelante o del primero de diciembre ya cuando mucho ahora empiezan en noviembre entonces fíjate todo lo que en vez de ir para adelante nos vamos hacia atrás alargando este este tiempo de compensación para poder ir y vaciar muchas de las situaciones que de repente no estamos pudiendo afrontar entonces yo diría no vamos como el cagrejo tenemos que ir avanzando no regresando en este tipo de temas y pareciera que es irrelevante pero cultural y socialmente golpea mucho este tipo de situaciones porque entonces tengo mayor permisidad ¿no? es decir socialmente tengo mayor permiso hacer todos los desacustes porque todo mundo lo está haciendo entonces me es permitido el poder caer en toda esta parte de los excesos y seguir fomentando mi realidad como yo digo ¿no? en ese sentido que se va extendiendo ¿no? en este tiempo recordemos que la gran mayoría de los super por ejemplo todo lo que tiene que ver con temporadas navideñas lo empiezan lo empiezan desde agosto aunque estemos a 48 grados aquí ¿no? entonces es increíble como cada espacio cada lugar su zona geográfica tiene sus características ¿no? y como esto viene a fomentar lo que vemos en un enero como que parece que esto es una distracción ¿no? hay que distraernos de nuestros problemas pensando en la navidad en la decoración etcétera etcétera pero pues ahí están y llegará el 14 de febrero y llegará el día de la primavera y el día de las madres el día del padre entonces es siempre hay un motivo ¿no? para para una situación de este tipo siempre en decisiones vitales Mariale tiene buenas recomendaciones en lecturas en películas películas perdón artículos para que conozcamos más sobre este tema y pues para hoy ¿qué hay? cuéntanos Mariale sí Alejandro no sin antes recordarles los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales nos encuentran como Suicidología al igual que en YouTube nos encuentran como Alex Águila Tejeda bueno pues de algunas películas relacionadas encontré un documental que se llama El estigma del silencio y este documental nos habla en España de que cada dos horas se suicida una persona de todo todas estas personas que suicidan cuántas personas lo intentan cada día y pues para de algún modo para crear conciencia de la parte del suicidio y no tenerlo como tabú ¿no? porque muchas veces vemos el suicidio como tabú no hablamos de él y entonces por eso mismo se llama el estigma del silencio y también hay un video Alejandro de MX Plus TV que se llama tal cual el incremento de suicidios en enero y justo nos habla también de la prevención del incremento de suicidios en enero y si quisieran ver más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil tips que nos puedas recomendar para todos los disponibles Luis de cómo prevenir y cómo evitar que enero sea un enero con pues más suicidios primero que nada bienvenido enero bienvenido con todos sus asegúnes y con todos los retos que puedan venir no es necesario estar en el día uno, dos, tres de enero siempre es un buen momento para iniciar un proceso terapéutico siempre, siempre, siempre incluso si nos llega el seis de enero el diez de enero el quince qué bueno que esa capacidad de consciencia nos permite poder darnos cuenta de la necesidad de buscar apoyo si estamos en esta en esta situación vayamos abriendo la posibilidad de acercarnos a un proceso terapéutico de acompañar a un amigo un proceso terapéutico brindemosle ese regalo es más si se les pasó el regalo de diciembre en algún momento no sé vayamos a recuperar esto y dices ¿sabes qué? yo te regalo una sesión o yo te acompaño o te te ofrezco esta parte de apoyo creo que eso es muy importante poder ayudar a las personas acercarse a algún tipo de ayuda profesional para las personas que están viviendo una situación de este tipo de del del todo lo que implica el año recordemos que todos los seres humanos tenemos un equipamiento que nos permite afrontar las situaciones adversas de la vida si bien en cierto a veces esas situaciones pueden ser hacernos sentir que no las vamos a poder superar busquemos un poquito nuestros recursos recurramos a la resiliencia a esta capacidad de podernos ajustar a pesar de las situaciones más adversas para abrazar al año con la esperanza y no de la desesperanza el que tiene esperanza espera y desde esa perspectiva busquemos esta parte de nosotros que nos permite a pesar de las condiciones más adversas el seguir aquí y recordemos que toda persona que llega y se lo digo mucho a mis estudiantes de psicología toda persona que llega que pide apoyo que se abre tiene recursos tiene recursos cuando me dicen es que no tiene recursos si llegó tiene recursos y ese recurso lo vamos a trabajar y lo vamos a fortalecer para que respondan con un sí a la vida que excelente esta recomendación que nos das yo siempre también dicho que la persona que pide ayuda es rescatable estoy totalmente de acuerdo contigo porque en el momento en que identifiquemos que algo pasa mal con nosotros o con algún ser querido y que lo acerquemos a un especialista pues ya estamos brindando un soplo de vida una ayuda que requiere esa persona ¿dónde te puede contactar la gente? con mucho gusto a través de mis redes sociales como Luis F. Carvajal en Instagram y Facebook y con todo gusto estoy pendiente ahí para poder atender sus preguntas y pues muchas gracias por acompañarnos recuerden yo soy Alejandro Águila y pues que tenemos una página que es suicidología.com.mx donde pueden encontrar mucha información estos programas artículos y todo gratuito gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión hasta pronto ¡Gracias!